Siiii, me querí por la parte de atrás, atrás de todos los coolies Ajá Relajado, quedamos muy activos Yo iba a faltar a lo que era No, la verdad, la verdad Pero me enteré que vamos a pelear en el parking Los coolies siempre llegan tarde, y sabéis que si, ¿no? No, che, que lo que es el salón siempre llegamos tarde Siempre llegamos tarde Porque el que llegue temprano es que, ¿no? Siempre llegamos tarde y llegamos a demostrar Va a llegar al salón y me va a decir Que no me llevo nada Si te gusta, no te gusta Me entiende, me entiende Mano, detrás que, no vayas diciendo esas cosas así en bolsas altas, pues Ay, estoy volteando el piboso para mi primer día de clase, ¿vale? Soy adicto, me arrepila ahí el bulto Lo dejaste ahí A ver, voy a caminar Brave, mirad ¡Ajá! ¡No, esto es loco de estilo! ¡Yo Nike, no loco de estilo! ¡Ay, con ley! Escúchame, este, próximo allá atrás, allá atrás empezamos Nos quedamos por allá atrás Oña, buenas tardes, mala mía, mala mía que llegó el de tarde, pues Es que, es que se me dejó el auto, pues Preséntate, preséntate rápido Eh, oña, oña Buenas tardes, mi nombre es John Nike, el Wilkinson 9, 9, 5, represento de otra zona, pues Para toda la gente que se cae confusa, pues Este sí que tiene cara bobolo El de pelota ha logrado, preséntate John Wilkinson Mira, escucha, porque Ahora John Nike, Wilkinson ¿Qué está pasando? ¡Mano, que lo que es, que lo que es, que lo que es! ¡Mano, que lo que es! Mira, mira, mira Mira, mira, mira Escúchate, escúchate, estamos aquí atrás los boletos El que se pegue para calerro, robamos el teléfono, coronamos la destina Está claro ¡Arelájate, que hay que aprender! ¡Ustedes son un montón de locos, gente! Mira, epa, epa, apa Ustedes fuman marihuana, mano Sí, chacau, se me estuvo, esto es mío Pero esa mierda, vale, esa mierda de atrás ¡Mano, malo! ¡Está pego ahí! ¡Está pego ahí! ¡Está pego ahí! Epa, epa, mira, chequeate Yo saqué fue el porro, y yo saqué un porro Que está pego ahí, pues está pego ahí Hermano, yo le he roto una cachita, y rotándola, claro ¡Estaba mierda! No es su madre, papi ¡No, yo es tu madre! Métela ahí, metela ahí ¡Métela ahí! ¡Eh, pa ahí, pa ahí! ¡Seguridad! ¡Para bronca, bro! ¡Homano, hermano! ¡No la llava, ¿qué? ¿A quién? El sol y tengo el niño pero mira mira escúchame podemos resolver tú y yo le vamos a resolver primero que todo escucha que escucha yo acabo de llegar al salón y yo creo que llegando para parte de atrás y de repente tanto es para que ese humo venía la parte delante sí o qué sino que con ventilación y tal no llegó para atrás y justamente el ventilador señor seguridad lo que pasa que está el ventilador encendido me entiende no no yo lo vi negativo profe este perdón señor señor este señor policía guardia nacional escúcheme lo que está sucediendo lo que pasa es que llegó el último para atrás cierto lo que pasa es que escucha me sigo que yo te traje para acá porque si se estaba escapando pero déjamela contigo para acá estaba diciendo que se esperaba y lo que hizo fue correr no vale pero escucha me voy a hablar contigo contigo me voy a ser sincero sincero no déjame hablar pero escucha pero habla conmigo vale vete para el salón vamos mira pero yo voy para la clase de inglés oíste puede hacer eso loco claro que así nos dieron permiso que el tanto tiempo no yo no hay que ir a tu también mira tú también vas pendiente de robar teléfono porque eso es lo que vinimos nosotros yo estoy bien sudado yo saco esto yo no voy a hacer nada vale pero que es esto es que toma educación física bueno aquí en la clase de educación física yo me voy a echar antes la grada a fumar no va a decir que es el más rápido oíste yo no voy a correr aquí yo saco esto y yo no voy a hacer nada mira este jajaja 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 bueno vamos a hacer tres filitas a lo horizontal yo de primero yo de primero porque se para atrás mí oíste porque se para atrás mío quitamos la ropa o qué no vale si en serio vale esta gente de qué jajaja jajaja profe me quito la camisa para correr mucho más mejor jajaja jajaja vamos a correr baby ah pero esto es una carrera creo que ah tío pues que es carrera ni carrera a alguien claro pues que es esto espérate 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 no 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 estoy ready a un break doy ni que la pista profe ustedes son ese pito que salgo corriendo yo estoy ready ahora si que si las mujeres corren se le va a ver la pájara es una mujer que corren eh el vocabulario eh pa ya va que es eso pendiente que hay que hacer a estirar mi reina vamos a empezar a estirar estoy ready estoy ready estoy ready estoy ready estoy tirando estos tenis son nuevos no puedo doblarlos oye como haces eso dale ey ey esa estiración tuya esta bien rara viste chama yo no puedo tirarme los tenis son nuevos no puedo tirarme los tenis son nuevos ¿cómo te hubiese quedado con el profesor? no 3 4 5 3 3 5 5 5 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 12 12 13 13 14 15 15 16 15 que tienes lentes, ¿me entiendes? Quítate los lentes, quítate los lentes. ¡No, Ale, ponte lo de nuevo, mano! ¡Ponte lo de nuevo! ¡Casi estés así! Mano, coño, no me he agarrado. Pero tú sabes de flow, oíste, pues te pusiste el mismo bolso que yo. Luis Gritón, la roba teléfono. Mano, se te compre. Yo en el Wiki no ejercí nada. Cualquier cosa original. Necesito que todos hagan los ejercicios. La persona que entienda que no puede hacer los ejercicios se equivoque de clase en estos momentos. Me deja saber y nos manda a coger otra mitad de altura. No, no, no. No, no. No, no. ¿Cómo estás? Te extrañé. Me extrañé también, vale. Ven, ven, ven. Ven de acá. Ven. Mi amor, ya me metí en clase. Estoy muy lejos porque... No interesa, ya ven. Tu ex me quiere matar. Tu ex me quiere matar. Yo no hay que. Yo no hay que. Me quiere matar. ¿Qué? Nicole, me quiere matar. No, no le hagas caso, no le hagas caso. Sí, me quiere matar. ¿De qué voy a hacer yo ahora? No le tengo miedo. Venga, otra, 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 otra. Venga, ya, ya. Antes de morir. Antes de morir te necesito yo nada. Sí, sí. Sí, sí. Tú me llamas. Ya seré puro polvito. ¿Cómo? Tú me llamas. Ok. Escúchame. ¡Mano, de esas multas del esto! ¡Oye, oye, que fui yo, viste! ¡Mamagüevo! ¡Qué loco! ¡Ese mamagüevo se metió, tú sabes! ¡Mana pendiente, dale! ¡Eso fue perico ese becerro! ¡Epa, ee, ee! ¡Epa, ee, ee! ¡Epa, ee! ¡No, vale! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué me pasó, bro? ¡Oye, mi hermano, estoy vuelto cansado, dale! ¡Oye, ¿cómo vas a ganar? ¡Se impulsó, dale! Jajaja ¡Mano, estoy vuelto cansado, ¡no ja, vale! ¡Yo no quiero ser el último! ¡Yo no quiero ser el último! ¡No, no, no! ¡No voy a ser el último! ¡No, no, no! ¡No voy a ser el último! ¡Gané, gané! ¡Gané, gané, gané! ¡Gané! ¡Gané! ¡Gané, gané! ¡Gané! ¡Gané, gané! ¡Gané, gané! ¡Gané, gané! ¡No, vale, que está con dos tuyas! ¡Y yo fui de primero! eso para que eso Oye, ella es mi hermana, 105, 106, 107, lo siento. Oye, ¿te están hablando? ¿Puedes responder? Ella es mi hermana. Es que estaba haciendo lo que decía tu poquita ejercicio. ¿Qué intención tenis tú con mi hermana? ¡Epa, Yonaykel! ¡Mira, 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 Yonaykel! Te presento un culito mío. Se llama... Hola, Luna. Luna. Yo le iba a decir, pero lo hice estúpido. Se llama Luna. Te la presento. Hola, Luna. Hola, yo soy la novia de Yonaykel. ¡Mira, Yonaykel! Es una amiga, pero somos amigos. ¡Mira, Yonaykel! ¿Cómo que amiga? ¿Cómo que amiga, weón? No me llegues. No me llegues. ¡Epa, ¿qué pasó? Dale para allá. Si no, tú y yo nunca hay más. No, 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 no. Estamos aquí cuerdas. No, 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 no. Pero, no, 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 no. Pero, no, 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 no. Pero, no, 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 no. ¿Qué es lo que es, weón? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué pañeta qué le pasó? Ah, no le doy un pata a tú. ¿Está bien? Yo lo llevo. ¿Para dónde va? Mira. Ayuda, ayuda. Ay, enfermería. No lo escucho. Es que se desmayó la baby, wey. No lo escucho. ¿No me escucha? ¿No me escucha? Ay. Yo te escucho, yo te escucho, sí. Se te dan las tanguitas azules, viste. Vamos para inglés, yo no hablo inglés. ¿Vamos para inglés? Ajá. Yo no me puedo levantar. No me puedo levantar. Músculo X, músculo X. Yo te levanto, mi amor. Ojo. ¿Qué es eso? ¿Qué haces mal, Alec? Mi amor, ven para acá, mi amor. Mira, Jonay, Jonay, ponte esa camisa, el mío, que ya salimos de educación física. Ya, mamá, voy a estar enrochando físico, Alec. Ya, yo quería que, mi amor, agárame la mano, vamos juntos. Hola. Venga, para acá. Epa, 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 Epa. Con Jonaykel, te amo. Mi casa, Jonaykel. Mira, Jonaykel, hermano, pero tú tienes como cuatro fresas. Cuadra una para mí, para Jeppelson. ¿Tú quieres una? Claro, mano, tú sabes, el Vampi, mano. El Vampi anda sin culo ahorita para andar limpio. Oye, te cuadra una, te cuadra una ahorita. Ah, no, está al lado, oíste. Mano, pero te quedó como chiquita la camisa, Jonaykel. ¿Cómo te voy a casar con mi hermana? Eh, oye, ya, eh, flaca, eh, ¿qué es? Bueno, mami, tú eres la hermana y la novia. Mira, mira, te la presento, eh. Te presento aquí, te la presento. Pa' ti, ve. ¿Cuándo te vas a ir a disfrutar? ¿Qué pasa, Guaya? No. Un TikTok, uno, por ti. Dele. No, vale, chicas, sean serias, vale, sean serias, vámonos. Vamos, arranquen, arranquen, dele. Estábamos grabando un TikTok. Mi amor, mi amor, espérame ahí, ve. ¿Qué? Ah, ¿qué quieres? Espérate conmigo. Vamos. Oye, Jonaykel, pero quiero hablar algo con Jonaykel. ¿Qué pasa, no? Jonaykel, ¿quieres...? No, 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 no. No vale, no, no, no. Vente, mi amor, vente, que ahorita, ahorita vamos, mi amor. No, no, Jonaykel, Jonaykel, el grupo de nosotros está aquí, oíste, el mío. No, para clase de inglés, pues. Pa' que no te confundes. Y la clase de inglés, no, vamos para clase de inglés, gaf. Hola. Eh, pa' profe, ¿cuándo es la clase de inglés? I need you guys to sit down. No vale, pero dame en español, que no entiendo, ¿vale? ¿Qué es eso? ¿Y que si town, si town, qué es eso, dale? No, no entiendo nada, díte. No, no entiendo nada, díte. Sit down, please. De la madre, pero trauca esa mierda, dale. Profe, profe, mira, yo sí. Profe, mira, yo cómo sé yo inglés, uldefino. Chequeate. Hello, bitch. You suck my dick. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Me déjame más? ¿Te explico algo? ¿Te explico algo? ¿Te explico algo? Que diga, hello, bitch. ¿Tuck my dick? Una suspensión de dos días, ¿ok? No vale, ¿qué significa eso? La verdad es que claro que es eso. Mi nombre es Miss Rose, soy 26, y soy de los Estados Unidos. I need you guys to start. You right there. Yo empiezo, pues, relajado. yo puedo empezar pues de la derecha empiezas de la derecha como si fueran en high school de la que ya termine por favor en inglés mi amor my name is trinidad and i'm from chile thank you good morning people my name is and i'm from venezuela and i'm 21 years years old and i love you guys and thank you for coming here okay thank you so much i love you i love you i love you where is the bathroom 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 Dale, ¿dónde está el baño que me estoy desmiando, Ale? ¿Dónde es el baño, pues? Aquí está. El baño es aquí. ¿Dónde es el baño, pues? Pero digame, ¿dónde es el baño, pues? Venga, venga. Vamos, pásalo. Vamos, pásalo. Me estoy desmiando, Ale. No, no, te estás haciendo, cogiendo pa' aquí y pa' abajo. Si te digo que me sigas, no me haces caso. Pero, ¿dónde es el baño? Te estoy diciendo que me está en el baño, oficial. Yo le estoy haciendo caso, pues. Sí, igual. Sí, 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 sí. Ya vamos. ¿Dónde es, pues? ¿Dónde es el baño que me estoy desmiando? Ahí, ¿dónde? Sí, sí, sí. Llegate, llegue, vay, llegue pa' acá. ¡Dónde es la madre! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Venga pa' acá, venga pa' acá. Pero, ¿dónde es el baño, pues? ¿Dónde es el baño? Para el baño oficial. Estamos buscando el baño. Está para allá, está para allá. Ah, está para acá, ven. Ajá. Ok, ok, ok. Ay, sabía que la pa' aquí, pe. Sí, sí, sí. ¿Dónde está el baño, pe? Que me estoy desmiando, Ale. No sé. Ah, mira, aquí está. Aquí está. Vente. Aquí está el baño, aquí está el baño. Sí, 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 ahí está el baño. Aquí está el baño. ¿Está cerrado? Está cerrado. Ah, pero no, pero la casa de agricultura. Tiene que hacerlo afuera porque... Yo estoy perdido. Vente, 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 vente. Vente, vente, vente. Vente, vente. La casa de agricultura, hombre. Vamos, vamos. Vamos a mandar a la barrera. Mira quién es. Mira quién es, hermano. Quiero que contigo pueda, ¿no? Ahí el espaciosito relajado, pues. Sí, por favor. ¿Pueden salir un poco? ¿Permiso? ¿Ustedes me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Pero deano al salóncito ahí? ¿Pueden salir? ¿Por favor? ¿Yo puedo salir? ¿Pueden salir de la sala? Está bien, discúlpame. Yo pensaba que no iban a hablar. A guardia allá afuera, pues. ¿Puedes salir un poco? Coño, mi amor, pues sí, vale. Y había que arrancarse. Pégate de la ventana, pues. Para que la gente no vea ahí afuera, vente. Vente, no vean. Ya. Suéltame. ¡Shit! 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 ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Shit! ¡Shit! ¡Oh, oh! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡Oh, my God! ¡Pasó, pues! ¡Usted lo respeta, Vicky! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Aquí va a estar otra vez! ¡Aquí va a estar conmiren! ¿Dónde es agricultura? ¡Vente para acá, vente para acá, vente para acá! ¡Oh, shit! ¡Shit! ¡Viene la guardia! ¡Halo, bella, 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 bella! ¡Halo! ¡Relajado! ¡Qué tal! ¡Qué están viendo ustedes! ¡Qué están viendo ustedes! ¡Llega su salón, Amali! ¡Estudiante! ¡Estudiante! ¡Escúchenme, estudiante! ¡Cabrón! ¡No pasó nada! 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 del baño? Sí. O sea, saliste hace media hora. No, no, pero es que usted sabe que me tengo que ir para el baño. Y ahora llegas aquí y me dice que vienes del baño. Ya, ya va. Tú sabes que en el baño de aquí está cerrado. Tengo que ir para otro edificio. Mira. Te está buscando. ¿Dónde está, pues? ¿A mí? Sí. Acá, es que yo hay mucho ruido. Oye. ¿Qué quiere hacer? No sé. ¿Qué quiere hacer tú? No, ¿qué tú quieres? Ay, díte pa' acá, díte pa' acá. Ya. Mira, buenos pantalones, oye. ¿Hm? Díte pa' acá, díte pa' acá. ¿Qué quiere hacer? Acá es la cancha. Es lo que hay que hacer. Entra ahí. ¿A dónde? Yo quiero, yo quiero, coño, quiero, quiero como extremo. Quiero como que. Ah, que todos nos vean. Ya, ya, ya. Aquí, aquí. Pendiente, pendiente. Aquí mismo. A detrás de las matas, oye, aquí, aquí. Este pa' acá, este pa' acá, este pa' acá, ya, este pa' acá. Sí, aquí, aquí, aquí. Qué bonito. Ustedes sigan allá. Ey, 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 ey. Wey, 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 wey. De aquí, eh, compañero, qué es esto que es esto. AHHHHHHH No, señor. Está del otro lado. ¿Me escuchas? Vamo' para su clase, señorita. No, señor. Ay, corre. Dele, dele. Dele, 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 dele. Ajá, John Cle... Dios mío, que ahora me tienes el placo, mano. ¿Pero qué es el fondo que hay aquí en esta pared? ¿Dónde tu clase, marico? Fui para el baño, pe. El baño no queda ahí. Para que sí, tranquilo. Aparte, no estás en recreo. Yo regresé, maravilla. Estaba allá en el baño. ¿Qué fue? John Kleiber. John Kleiber. John Kleiber. John Kleiber. Si vuelve a salir de clase, suspéndelo. Ya. Ya. No, dale pendiente. Relajado, relajado. Pues si quieres, suspéndolo de una. No, 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 relajado, relajado, relajado. Sí, sí. Ah, pues mira. A él, una vez más, va suspendido de una. No, no, mi amor, ya va. Espírate, Ali. No te pongas así. The country you're from. Ah, de mi país. Ok. Profe, mala mía, volví. Me está regañando el director. Bueno, ¿dónde está, Ali? Volvimos, Profe. Mira, John, ahí te lo vete para acá. Vete para acá. Llega, que llégate. No, ahí va atrás. Llégate, llégate, llégate. Mira, mira. Escúchame, escúchame. Llega acá, ya. Paso, paso. ¡Papillao, vale! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Vamos para allá, vamos para allá. Pero caminen, caminen. ¡Eh, vamos para allá! ¡Epa! No, no, no. Me quise la gorra. Me quise la gorra. Me quise la gorra. Mira el pelo, mano. ¿Cómo me ha quitado la gorra así? Oye, a tu madre. Mira, le descubríte la cara. Me quise la gorra. Me quise la gorra. Te pasaste. Te pasaste. Te pasaste. Tú me pegaste primero. Tú me pegaste primero. Mira cómo me atracas, ¿eh? ¿Tú crees? ¿Por qué crees? Yo he usado gorra. Doble, doble, doble. Ve esta dobleta. Mano, me dejaste sin gorra. Escucha, ven acá, ven acá, ven acá. ¿Qué? No, huevona. Y ese calvo. Mira, tú me sapiaste, ¿oíste? Claro que sí. Me sapiaste, me sapiaste. ¿Qué hago? Mira, Menor, me sapiaste que yo estaba fumando y por la culpa tuya tuve que a la cual directora, ¿oíste? Si eres calvo, Menor. Ay, pero ¿qué pasa? No, pero no te pongas triste, mano. No te pongas... Claro, claro ahí, negrito. No, vale, es que, hermano, es que un pana me quitó la gorra y me dejó así sin gorra, pues yo al menos te quedan en la cabeza así. Mierda. ¿Y tú por qué andas calvo, pe? Cantillo, papi. Ey, entonces, papi, tú no sabes si el man tiene una enfermedad o algo. No, no, yo tengo cáncer anal, ¿oíste? No me gusta decir algo. ¿Qué es esto? Vale. No, tengo cáncer anal, ¿oíste? No, vale, pero... Así que pilla este producto nuevo. Pero mi rey, déjame darte el vaina, hijo.